Bueno compañeros, empezamos. He estado trabajando, o he estado intentando trabajar duro esta... ¿Dos semanas fueron, no? ¿O una semana? Una. Este... tratando de rehacer, revisar, un poco lo que estamos haciendo, pero también otro poco lo que vamos a hacer en el siguiente semestre. He estado tratando de ver en qué sentido podría plantear un programa para el próximo semestre acá. Siempre quiero que se vea lo que de nuevo estamos trabajando y produciendo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la hipótesis esta de que Marx siempre asciende de lo abstracto lo concreto, pero también de lo concreto desciende lo abstracto? ¿No? Siempre va haciendo eso. Y yo creo, es mi hipótesis, que en las cuatro reacciones del capital eso se ve. ¿No? Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros podríamos decir lo siguiente. Cuando Marx empieza la exposición del tomo uno del capital, empieza de lo abstracto. Y lo abstracto es la mercancía. ¿Lo ve? Y lo concreto es el mercado mundial. ¿No? Pero Marx no publica ni el tomo dos ni el tomo tres. ¿No? Porque lo que tiene es lo previo. Y lo previo es el descenso de lo concreto a lo abstracto. O sea, como termina lo abstracto, entonces en el tomo uno empieza con lo abstracto para volver a ascender. ¿No? Pero ahí Marx ya no... Se le complica todo. Se lo complica todo, sí, en gran manera, por decir. Y cuando Engels acomete a la edición del tomo dos y en el tomo tres, no se da cuenta de esa lógica. O sea, he estado volviendo a releer la introducción que hace tanto Escarón como Sacristal, o sea, de España, ¿no? Y como que tampoco hay conciencia al respecto. Entonces, yo digo, ¿no? O es que ese problema no existe y es una invención mía. ¿No? O es que ese problema sí existe y nadie se ha dado cuenta, excepto este servidor. ¿No? Eso hay que demostrarlo. Pero hay que demostrarlo con textos, con argumentos hay que demostrarlos. ¿No? Por eso me puse a hacer una revisión en conjunto del plan del proyecto, todo eso. Y el problema se me difuminó. Es como cuando ustedes, en la investigación suele suceder esto, ¿no? Cuando uno está investigando algo de verdad. De pronto cree que el problema ya lo tiene en las manos y de pronto se le diluye todo. O sea, se le escapó completamente el problema. Y eso me pasó. O sea, se me difuminó. No estuve como los norteños, ontoy, ontoy. O sea, parece como si no apareciera. Pero ese es el contexto, no solamente, bueno. Por un lado está el tomo uno del Capital de Mas y por otro lado el tomo dos y el tomo tres. Son compilaciones que ha hecho Engels. No, con y sin conciencia en algunos temas, en algunos no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ha obligado a volver a las cuatro reacciones del Capital de Dussel. Entonces, yo alguna vez lo había dicho, ¿no? El objetivo inicial de este curso era exponer cómo es que Dussel produjo esa hipótesis de las cuatro reacciones del Capital. Y de pronto el problema nos empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, de pronto que nos apareció otro más completamente distinto. Y, este, rebasó, digamos, el proyecto inicial con el cual había surgido este proyecto. ¿Se acuerdan? Entonces, ya vamos a dedicar directamente a Marx porque está más interesante, digamos, que todo esto. Pero cuando me sucede esto, yo digo, no, pues, hay que volver a lo que, digamos, siempre sucede esto, ¿no? Cuando ustedes están avanzando, avanzando y se pierden, vuelvan a donde han empezado. Si no, se van a perder completamente. Hay que volver donde uno ha empezado. Y otra vez, entonces, puede encontrar de nuevo el camino. Entonces, cuando hice el retorno a este, a las cuatro reacciones del Capital de Dussel, me di cuenta que, por un lado, hemos avanzado mucho, ¿no? Pero, por otro lado, lo más complicado, lo más duro, es que sin la comprensión del Marx de Dussel, si hemos llegado ahora a esta certeza, sin la comprensión del Marx de Dussel, está difícil que alguien entienda nuestro Marx. Nuestro Marx está más complejo todavía. Ahora, imagínense, el siglo XX no ha entendido, no solo Marx, sino, en este caso, el Marx de Dussel, digamos, que es un gran campo de orientación. Dussel no se ha metido diez años solamente a eso, sino el tiempo en el cual Marx se está metido en el problema, es como un océano, es un grande, ¿cómo te orientas ahí? Necesitas una excelente brújula en medio del océano. No, y en esos diez años Dussel encontró esa brújula para la cual orientase. Normalmente la gente pierde. Y una forma de perderse es sacrificar lo ontológico por lo óntico. Entonces, en vez de tener una visión global y comprensiva de la obra de Marx acerca del capital, se dedican a aspectos y o detalles. O sea, confunden el todo con la parte y trabajan la parte y dicen, esto es lo más importante de Marx, el resto no importa, y se dedican solamente a eso. Y se pierde un montón de problemas que Marx ha seguido trabajando, sigue trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, es normal perderse, por decir, hay que tener la visión del bosque, digamos, un conjunto lo más clara posible respecto al capital. Y esto me pasó esta semana. Estuve tres días ahí como que ontoy, ontoy, ontoy. Y es un poco angustiante porque en parte uno lo tiene claras las cosas. Nos dicen, no sé si estamos más allá, pero ¿dónde está eso? O sea, prove it, demuéstralo eso, ¿dónde está eso? Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, compañeros. Ya está listo el programa para latinoamericanos para el siguiente semestre sobre el capital, el tomo uno, que sería una exposición. Bueno, en nuestra perspectiva, pero digamos, más o menos tradicional, en el sentido de que empezamos por el tomo uno, empezamos por la mercancía y hasta el problema de la acumulación originaria. Pero no respecto a lo que estamos descubriendo y trabajando. Entonces, ahora respecto a lo que estamos trabajando y o descubriendo, es lo que yo quería hacer para acá. Para acá, ¿no? Entonces, no, todavía no lo tengo clara la cosa, cómo vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar esto, ¿no? Porque hay que reencaminar lo que estamos descubriendo. Entonces, ahora vamos a ir en ese sentido. Entonces, otra vez seguimos descubriendo hipótesis. Entonces, yo creo que, ahora entiendo por qué nadie ha hecho un comentario sobre el comentario que Ducel ha hecho sobre Marx. ¿No? Porque nadie tiene la visión de conjunto. No, nadie. Y ojo, la visión de conjunto que tiene Ducel todavía es formal. O sea, no es, digamos, lo más comprensible a todo eso, ¿no? Todavía es, o sea, falta meterse más, a muchos más detalles todavía. No, pero ni aún lo de Ducel se tiene. Y, ¿cómo se llama en esto que ha pasado? Primero con lo de Siria, después de eso con lo de Corea del Norte, se nota que la izquierda tiene muy pocas categorías de análisis crítico a la hora de interpretar qué es aquello que está pasando en la serie. Entonces, y eso es complicado, grave, ¿no? Es decir, el imperio, el imperialismo, todo eso es una abstracción, en el sentido de que, bueno, ¿qué significa eso? ¿Y cómo se mueve, digamos, a escala mundial y o global? Entonces, eso, digamos, como una pequeña introducción y ahora vamos a seguir trabajando en el aspecto. Entonces, yo creo que estas vacaciones, junio y julio, yo pensaba, termina de escribir el manuscrito de los Grundris. Pero, por parte, vamos a tener otra cosa. O sea, hacer el manuscrito, digamos, para entender el más de Ducel, algo así, ¿no? Por si no, o sea, que los otros no se van a poder entender. Y, como se llama, ya les he mandado a los muchachos unos artículos que, o sea, trato de entender, ¿no?, qué está pasando, qué está pasando. Esos artículos permiten entender por qué la izquierda está despistada, por qué el pensamiento crítico está despistado. Y puede seguir pasando. No, ya no quiero referirme a personas, nombres de libros, todo eso, para no contribuir a la confusión. Entonces, el problema es cómo recuperamos el criterio como para poder seguir desarrollando el pensamiento crítico. El ejemplo de Marx es muy ilustrativo al respecto. Del 100% de gente que se dice marxista, siendo bien optimistas, un 2 o 3% ha debido leer a Marx. El resto es puro manual. Y de ese 3%, digamos 5% de gente que ha leído a Marx, ya, 10% que ha leído a Marx, ¿cuánto han entendido Marx? Debe ser un 1%. Está complicado. Ahora, siempre digo, ¿no?, y también dice Duce, el problema no es Marx. El problema es el potencial crítico que da haber trabajado la obra de Marx. Es ese problema. Y en general, la gente que tiene pretensiones críticas está diluyendo el contenido del concepto de crítica porque no tiene criterios como para poder elaborar, formular, desarrollar lo que significa el pensamiento crítico. Ese es el problema. Y mientras siga sucediendo eso, la derecha nos va a ir ganando olímpicamente. Entonces, esos artículos que van a salir muestran cómo es que la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado norteamericano, si el imperio, el Fondo Monetario Internacional, financian modas intelectuales críticas. Para producir una distracción total a Dios. De modo que no se puede entender qué es aquello que está pasando. Y la gente no se da cuenta. Siempre digo, ¿no?, cuando aparece un librito y le dan todo tipo de propano, hay que preguntar si hay detrás. Lo primero. La última oleada de esto fue este librito, El Capital en el siglo XXI. Eso no es solamente marketing. Hay poderes detrás de esto. ¿Ah? Sí, 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 ¿no? Toma, ¿no? El Piquete. El Piquete, sí. Yo recuerdo cuando apareció el libro en francés y yo me leía hasta las restricciones. Que ya, 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 ya mostraban la tendencia del libro. El problema fue cuando apareció en español. O sea, aquí daba vergüenza. Pena ajena. ¿No? Solamente por el título. El Capital en el siglo XXI. Gente de izquierda, no solamente comprando el libro, sino oyendo las presentaciones, pensando en que estaba discutiendo más. Y desde el principio el tipo estaba haciendo eso. Yo no soy narcista, no tengo nada que ver con más, todo eso, pero que es cosa de marquita. Y así sucesivamente. Mucha gente ha comprado el libro, estaba empezando a leer. Y como de costumbre, no empiezan las primeras páginas, piensan que tener el libro es tener ya el conocimiento, o sea, el polvo del fetichismo, ¿no? Ya no pasa nada después. Ahora, si con ese paso, imagínense con más. O sea, más difícil. Muy complicado. Entonces, yo había dicho de que voy a ir dando saltos y voy a empezar ahora directamente del capítulo de El Capital. ¿Se acuerdan, a ver? Pero antes de ello, quiero referirme a un parrafito que la compañera lo detectó. ¿No? Yo creo que en abordar la modernidad, en abordar el pensamiento o el propio solucionario, ayuda mucho más a entrar a los temas de marx. Porque nos da un contexto en donde lo puede uno ver, sí, 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 sí. Entonces, si no es así, no es así. Sí. Miren, a propósito de lo que dice la compañera, ¿no? En el libro de Dulce, la producción teórica de marx, en la página 109, alguien estuvo comentando nuestros cursos, decía, ¿qué edición está leyendo el profesor Bautista? De siglo XXI, perdón, de los grundos dice, estamos leyendo la del siglo XXI. ¿No? Entonces, cuando es la cita, yo leo exactamente la cita. Pero, este, así como acá, ¿no? O sea, al lado de la, este, yo tengo mis anotaciones. Entonces, después de la cita, yo leo mis anotaciones sobre la cita. Y eso ya no está en el libro, ¿no? Parece otro libro, pero yo voy diciendo eso a menudo y aquí tengo cualquier planteado, voy anotando, voy anotando, ¿no? Son, son los comentarios, pero también los comentarios que voy anotando en el, en el cuaderno, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice en la página 109 al introducir el problema del capital, el capítulo del capital 12, dice, en el primer párrafo, casi al final, claro, es que para poseer Marx una tal visión de la economía política, una visión crítica, es necesario una cierta exterioridad interpretativa, ¿no? Marx tiene la exterioridad, sí, ¿no? A la economía política clásica o el economista burgués, por decir, ve el capital desde la perspectiva del burgués, ¿no? Y en ese horizonte de visión está excluida la perspectiva del trabajador, ¿no? Que aparece como exterioridad. Entonces, Dusseld dice, Marx tiene esta visión, o sea, se necesita una cierta exterioridad, a eso le llaman, ¿no? Entonces, Dusseld agarra esa exterioridad en serio y la desarrolla estas últimas consecuencias. Yo, inmediatamente cuando llego, dice, necesita, es necesario una cierta exterioridad interpretativa, inmediatamente pongo, ¿cuál? No, no, Marx y Dusseld tienen una exterioridad interpretativa, este servidor tiene otra. Dusseld ha escrito esto en 85, desde el 88, 90, Dusseld siempre va hablando cuando habla de Marx, de la exterioridad del trabajo vivo, la exterioridad del trabajador, conceptos de Marx, que Marx los utiliza. Ya encontré yo el lugar en el cual Marx empieza a hablar del nicht capital, el no capital, ¿no? Y así, son palabras que utiliza, conceptos que utiliza Marx, ¿no? Entonces, Dusseld así, tiene veces, ¿cuántos han entendido? Hasta ahora, ¿no? O sea, no solamente a Dusseld, sino a Marx, cuando habla de la exterioridad del trabajo vivo, ¿cuántos han entendido? Sin a Dusseld han entendido que él hace explícito esto, pero, pues, este es el video. Entonces, respecto a lo que dice la compañera, no, es que es que la modernidad, el noveno es el único poder de la modernidad, que la modernidad y el capitalizado. Entonces, fuera de este universo de la construcción, o de este punto de vista a partir de la cual se mira toda la sanidad, fuera está el punto de vista del poder, o del trabajador, o del trabajo vivo, es la extremidad de este. Pero si se dan cuenta, tanto el mundo es como la revolución producto de la modernidad, de la humanidad, ¿no? Entonces, este es un gran de la exterioridad. Este es un gran de la exterioridad, el duro. Ahora, cuando nosotros nos ponemos desde la presentación de los dos originarios, no estamos más allá del capitalismo, estamos más allá de la modernidad, es otro gran de la exterioridad. ¿Sí se entiende? y no es lo mismo. ¿Por qué no? No tiene la ciencia humana. Y puede exigir un proceso de liberación dentro de la humanidad. ¿Sí se entiende? Y eso lo hace más con el capitalismo. Ahora, si es escrito, no se entiende, claro, es esto. ¿Sí se entiende? Compañeros, ¿no? Entonces, hay que volver a ser explícito esto que tú se descubierta en más, que en más, como dicen, que en más incómodos, simplemente nunca lo hemos descubierto, pero desarrolló el proceso, ¿no? Pero que los nuevos comentarios y el trabajo que se están haciendo sobre el mega, a todos, como si no existieran, ¿no ven? Acaba de salir, está en internet, si quieren, se los envío la introducción a ese volumen, bueno, sería el tomo dos del capital del mega que Marx escribió y que no fue conocido por la tradición del siglo XX, del siglo XX, ¿no? Entonces, este, la traducción son como mil páginas, está en inglés, salió hace dos años, se agotó la edición dura, ahora está saliendo la edición en tapa blanda. Entonces, se ha publicado la introducción, ¿no? Son como cincuenta páginas, ¿no? Entonces, este, yo he leído todo eso, ¿no? De todo esto no hay nada. Se están leyendo los inéditos de Marx, del mismo modo como el masivo del siglo XX leyó a Marx al siglo XX. O sea, no han avanzado un milímetro, ¿sí se entiende? O sea, tienen más cantidad de libros, pero las categorías interpretativas son las mismas, o sea, no avanzaron en nada. Como si el problema de la colonialidad, no existiera nada. ¿sí se entiende? Y son investigadores de la impiedad. Y así otros, este, sucesivamente, ¿no? y como todavía la intelectualidad del tercer mundo sigue colonizada, en el sentido de que piensan que lo que se produce en primer mundo, eso sí es bueno, eso sí es científico, eso sí es Marxista, eso sí es científico, etcétera, etcétera, y lo que nos producimos, no. Entonces, bueno, pues hay que empezar de ahí por ahí, ¿no? ¿Sí se entiende? La colonialidad es de otro grado de... No, otro grado de complejización crítica del problema, ¿no? Entonces, yo pongo en mis, en mis apuntes, un tipo de exterioridad podría ser la del obrero excluido del capital o del punto de vista del capitalista, pero podría ser todavía moderno. En general, el obrero tiene conciencia moderna. Otro tipo de exterioridad sería desde más allá de la modernidad. Entonces, el segundo tipo de exterioridad mucho más radical. porque el origen de cosmovisión es otro, es distinto el de la modernidad y no distinto en el sentido de que es otra visión, no. Es crítica, explícita respecto a lo que sea la modernidad. Entonces, ahora voy a la página 92 de los grumbes. Este problema que está situado acá, yo iba a explicar la anterior vez, pero como se nos pasó el tiempo, ahora quiero empezar directamente sobre el capítulo del capital, pero esto no me puedo saltar, no debo saltar, tiene que ver con nuestros problemas. Dice en el primer párrafo 2, 4, 6, 8, 10, más o menos en la línea 12, dice estas relaciones de dependencia materiales en oposición a las personales. El modo como es que las personas, los seres humanos, en el capitalismo, dependemos de este el dinero. Es una relación material. Más abajo, dice, donde está la línea o este en los en la edición crítica de 82, dice, se presentan también de manera tal que los individuos son ahora dominados por abstracciones mientras que antes dependían unos de otros. Antes en la comunidad dependíamos unos de otros. Ahora ya no dependemos unos de otros, ¿no? porque estamos dominados por abstracciones. Voy a explicar esto con cierto tipo de detalle. Acá abstracciones quiere decir de la complejidad de la realidad cierto tipo de determinaciones se las abstrae, se las formaliza, se las convierte en ideas abstractas, como la de la libertad, por ejemplo, ¿no? Por desidia, ¿no? ¿Y tú por qué no dependes de nadie? Porque soy libre, ¿no? Entonces, quiero ser libre, estoy dominado por una abstracción, eso quiere decir, estoy dominado por una abstracción. Se presentan también de manera tal que los individuos son ahora dominados por las abstracciones, mientras que antes dependían unos de otros, eran relaciones materiales, ¿no? de dependencia. La abstracción o la idea no es, sin embargo, nada más que la expresión teórica de esas relaciones materiales que los dominan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en la realidad las relaciones materiales que circulan junto con la mercancía y el dinero producen condiciones de posibilidad para que se abstraiga ese tipo de relaciones y se las formalicen en ideas. ¿No? O sea, existen las ideas como la de la libertad, como la de la, ¿cómo se llama? Este, libertades individuales, ¿no? no es una manera ideal, es algo que produce la circulación de la mercancía y el dinero y se lo formaliza de ese modo. Y al final, ¿no es cierto?, aparece como si fuese una idea solamente, cuando en realidad es una relación material, ¿no? Para ilustrar esto, pongo un ejemplo, a propósito de lo de Corea, ¿no? Entonces, unos chavos en una página muestran, dicen, Corea nunca ha invadido a ningún país, nunca ha llevado la guerra a ningún otro país, nunca, y así, nunca ha, este, invadido a otros países con armas químicas, nunca ha invadido a otros países con armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y Estados Unidos, lo ha hecho más de 100 veces, ¿no?, a invadir países, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién es el peligroso? Y después de eso va mostrando a, logros de, de Corea para su población, no hay pobres, ¿no?, y es una ciudad moderna, y inmediatamente abajo, los comentarios, ¿no?, una chava pública. Ah, sí, ¿y cómo van? ¿cómo están las libertades individuales? ¿no?, las libertades individuales es una de estas abstracciones, ¿no? Si, en la apariencia la mercancía es llanera, solitita, no tiene ningún tipo de relación y ojo con dependencia, pero hay una multiplicidad de relaciones que están contenidas, y ese tipo de apariencia produce la circularidad por un lado de la mercancía y por otro lado del dinero, en este caso este del capital, ¿no? entonces, esa es la condición de posibilidad para que aparezcan estas, esta expresión teórica de estas relaciones materiales que los dominan, por ejemplo, la libertad como independencia es una abstracción, las libertades individuales es otra abstracción, la democracia liberal es otra abstracción, el individualismo es otra abstracción, o las libertades del individuo liberal es otra abstracción, ¿no? entonces, supuestamente los Estados Unidos y hoy en Europa todos los jóvenes o los chavos son libres, falso, estos artículos que van a salir ahí están demostrando exactamente lo contrario, no, en este momento no existen sociedades más controladas como la norteamericana y europea, en este caso este primer mundo y está llegando acá las formas de control son impresionantes compran sus textos en un celular ahí está la aplicación de tal modo de que pueden escuchar lo que ustedes están hablando pueden saber con quienes se vinculan con quienes no, que compran que no compran un montón de cosas si lo apagan se puede encender eso inclusive a partir de va sucediendo las películas extra del 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 este del Jason Ball ¿no? desde su celular se puede entrar a su computadora tranquilamente desde su celular puede entrar al televisor etcétera etcétera está perfectamente controlado pero da la ilusión de que no ¿no? ¿qué quiero decir con esto? como es natural las relaciones pueden ser expresadas solo bajo la forma de ideas o sea lo material en tanto material parece que no tiene sentido entonces para que aparezca el sentido hay que expresar las ideas gracias a las cuales lo material tiene sentido y entonces los filósofos han concebido como característica de la era moderna la del dominio de las ideas como si el dominio de las ideas no fuese en el plano ideal el dominio de las relaciones materiales ¿qué está diciendo Marx con esto? que todas las ideas que aparecen todos los conceptos y categorías que aparecen en la ciencia y en la filosofía tienen su congelato en la materialidad y cuando este tipo de conceptos y o categorías parten ingenuamente o alquímicamente desde el punto de vista del observador en este caso del burgués inmediatamente vean y o incubren aquello que está llegado desde la perspectiva de este punto de vista imagínense el encuentro de la bola final hace no intercine con esta otra religión ahora el problema es el siguiente ¿por qué la ciencia social se comilla es crítica y filosofía no se da cuenta de esto? ¿por qué no se dan cuenta? ¿no? porque no han atravesado Marx ¿sí? ¿entendés? o si no han atravesado Marx no han atravesado Marx sino que se han pasado Marx o se han fumado Marx a partir de los manualitos ¿perdó? las ciencias sociales sí las ciencias del libro es el siglo XVII porque para eso es algo que es algo que era la violencia de Marx siglo XIX ahí empiezan a constituirse su marco categorial pero formalmente digamos en el siglo XX ¿no? o sea no aparecen de noche a la mañana hay que construir todo el aparato categórico para poder armar la ley tectónica con la cual pueden aparecer como ciencia pero previamente para que tenga sentido se tiene que producir como realidad así entre comillas materialmente la correlación o correspondencia respecto de lo que acontece en la realidad y el modo como está interpretando la ciencia y esta realidad o sea primero hay que producir la materialidad y esa materialidad la modernidad la construyen los tres siglos y entonces puede producir su interpretación respecto de esta materialidad de este tipo de realidad que antes no existía que existe ahora y que la ciencia la dice dice ¿no? esto ha sido así siempre falso y Marx siempre va diciendo no es una realidad que se produce no es algo que haya que existir siempre ¿qué quiere decir esto? otra de las barbaridades que vamos a decir que en parte se decía en el siglo XX en parte si quieres ser crítico decía no tienes que ser marxista o del materialismo histórico y todo eso así se decía ¿no? pero ahora ya no podríamos decir así de ese modo si quieres ser crítico tienes que atravesar la obra de Marx tienes que atravesar la obra de Marx tienes que decir como dicen aquí en México lástima Margarita las cuatro redacciones del Capital si no tu crítica es ingenua ¿sí se entró? y porque la crítica en el siglo XX ha sido ingenua por eso estamos como estamos ¿sí se entró en el mundo? ¿perdón? ¿se entró en el mundo? no este aquí sería ¿no? bueno si se centra en lo económico es en un sentido economicista como si no tuviese que ver directamente con toda la realidad en el sentido de que hubiese una relativa independencia digamos respecto a la filosofía y la ciencia y la economía no aquí hay una determinación pero esa determinación el modo como es que la realidad material determina las ideas se la unila se la corta se la encubre etcétera etcétera o sea como si no estuviésemos dominados por el dinero a ver pónganse a pensar hagan una fenomenología de la vida real y vean así para tomar conciencia como es que un millón de cosas o sea muchas cosas hacemos por dinero o si no con dinero nosotros creemos que podemos hacer ciertas cosas y no otros o solamente podemos ser y no hacer cuando hay dinero listo y no nos damos cuenta de eso pensamos que somos libres así como antes se decía la verdad nos hace libres ahora el dinero nos hace libres pero a condición de que nos encadenemos al dinero es una relación material esa no es meramente ideal identificando la creación de la libre individualidad con la ruptura de este dominio de las ideas o sea soy libre individualmente cuando tengo ideas libres aunque materialmente esté atado al capital ¿no? y si estoy atado al capital ya no me doy cuenta ¿por qué? porque supuestamente me han liberado las ideas entonces cuando veo por ejemplo ¿no? este como es que cierto tipo de gente antes bien luchona etcétera etcétera se han transformado ¿no? tengo otro artículo que no lo he encontrado todavía pero ahí se ve como es que los la gente la gente así dura norteamericana en la década del 60 de haber sido marxistas comunistas todo eso se volvieron hippies y ahora son funcionarios del gran capital ¿no? ahora ¿cómo todo eso han limpiado por decirlo? no es que la paz contigo mismo con el universo o sea se han vuelto new age ¿no es cierto? entonces dicen tienes que ir a la naturaleza entonces ellos muestran fotos o videos donde están en medio de los paisajes más maravillosos ¿no? por ejemplo en Costa Rica hay paisajes maravillosos parecen el paraíso ¿no? tienes que estar ahí meditando comiendo fruta natural ¿no? tomando agüita y todo eso que se a ver ¿no? tú por decir pon tu corporalidad en ese lugar ¿cuánto te así? ¿cuánto implica dinero poner tu corporalidad ahí? eso no muestran ¿si se entiende? no tienes que estar en este lugar la cosa los como son norteamericanos de norteamericanos tienen que ir a Costa Rica ¿no? en avión ¿no? de ahí este no es fácil ir a esos lugares son paquetes que son paquetes caros yo he ido n veces a Costa Rica nunca he podido ir a esos lugares porque tengo dinero así de simple ¿si se entiende? ¿no? entonces como si no hubiese una relación dineraria al respecto no hay pero la voz ¿si se entiende? es como si no existiera ¿si no? entonces cuando en países como Haití por ejemplo ¿no? o los países pobres queremos hacer eso ¿si no? nuestras naturalezas parecen basureros por el gran capital todavía no podemos hacer eso entonces el gran capital si quieres hacer eso se da cuenta que quieres hacer eso porque estás buscando información en la computadora entonces te pone paisajes de Suiza ¿no? en língua y todo eso donde no hay basura ¿no? no hay no hay pesos callejeros han suprimido todo eso ¿quieres eso? dinero o sea para poder traer a tu corporalidad ahí ¿si se entiende? pero eso no se ve desde el punto de vista ideológico el error era tanto más fácil de cometer por cuanto ese dominio de las relaciones las relaciones materiales a las cuales está sometida el ser humano en el capitalismo se presenta como dominio de las ideas como dominio de ideas en la misma conciencia de los individuos y la fe en la eternidad de tales ideas como cuando se dice todo está aquí como hace poquito le dijeron a Peña Nieto o mejor Peña Nieto dijo de que exactamente la crisis está aquí entonces ponen ahí que los chavos en México la crisis está en la mente y en Venezuela la crisis está en la realidad ¿si se entiende? entonces esa gente que dice no ¿cuál problema está acá? es exactamente el que está sometido a el dominio de la materialidad pero cree que no lo está porque cree que todo es ideal ¿si se entiende? ahora eso se produce ciencia y filosofía para eso cambia de concepto cambia de idea cambia de categoría cambia de paradigma cambia de autor listo ha solucionado como si hubiese solucionado el problema eso es falso ¿si se entiende? ahora ¿qué produce eso? el tipo de visión de realidad que produce la circulación del dinero el dinero el dinero no se puede que detenerme ahí no se puede que detenerme el dinero el dinero como dinero ahí puesto ahí no sirve de nada tiene que estar circulando 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 va circulando de tal modo que produce una serie un contexto de la salida ¿no? que se pone sobre la salida y produce un contexto de la salida de tal modo que impide que estemos en contacto directo respecto de la salida entonces es un poco lo que dice Hinckelaba la salida de lo que es y la salida de lo que no es esta es la salida desde el punto de vista del dinero observador en este caso también la salida y esta es la salida negada ¿no? desde el punto de vista de la salida entonces esta circularidad del dinero produce una funcología produce una realidad que impide ver y cuando se toma a esto como la generar o sea como el ser o que es en el sentido que no es y de lo que es y ese sería el problema que no es de la ciencia y la filosofía modernas ahora todos nosotros vamos a someter la crítica pero para poder someter la crítica necesito conceptos y categorías de más o sea ahora estoy volviendo a volver a dar cuenta de cuan ingenuos somos cuando hacemos la crítica y ojo hasta nos pueden aplaudir por ser críticos entonces si nosotros estamos dándonos cuenta de cuan ingenuos todavía somos imagínense cuan ingenuos serán los que nos aplauden si se entiende no por eso hay que dudar sistemáticamente de la filosofía moderna hoy ustedes van a ver los los artículos no empezando por la filosofía francesa especialmente de Foucault en adelante y Marx aquí a los franceses les da palo o sea en sus tiempos Marx ya se está dando cuenta ya se está dando cuenta de eso ¿no? y digamos el pensamiento francés en el siglo XX hasta Sartre después de eso hasta Ginkiel le dice no es hispanero el pensamiento crítico como le ahora si vamos al capítulo del capital sé que acá sería capítulo 3 como siempre decimos está muy bueno y ojo aquí sería la página 151 151 en los brunes en realidad empieza ciento perdón 174 175 76 177 sí 177 perdón estaba leyendo ahí este el parágrafo de lo de la edición crítica es posible que bueno es es prácticamente todo esto ¿no? y ahora el capítulo del capital ahora no lo tengo bien presente el capítulo del capital en el capital pero yo creo que Düssel también lo dice muchas cosas que está desarrollando aquí así de modo muy finito ya no están plasmadas en el toma uno del capital ya como que le da por supuesto y es un poco lo que al pensador no le gusta repetirse le gusta avanzar ¿no? entonces yo creo que este viene bien trabajar con relativa calma esta parte porque aquí se mete a una serie de minucias las cuales en el capital ya no se mete ¿no? digamos aquí es más filosófico que en el capital no estoy diciendo que en el capital no sea filosófico sino que aquí es más ¿no? está haciendo al principio una especie de recuento de capítulos del dinero ¿no? dice bueno ¿cómo es que a partir estoy leyendo a partir de la línea tres una relación social determinado vínculo entre los individuos aparece como metal nos relacionamos gracias al dinero como objeto plenamente corpóreo otra vez la materialidad de las relaciones económicas más abajo la economía política procura eludir esas dificultades mediante el olvido de una de las determinaciones del dinero otra es la otra cuando se le presenta la de más aquí echa mano de la de más allá en el sentido de que bueno una cosa es confundir al oro con el dinero y otra cosa es mostrar cómo es que en un momento el oro se puede convertir en dinero totalmente distinto entonces en la economía política clásica hay una confusión total entre el oro y el dinero en el sentido de que porque el oro es dinero o la parte es dinero porque vale es una tautología por decir siempre siempre tuvieron valor siempre fueron cotidiana no es falso entonces Marx inmediatamente viene al ejemplo de los pueblos amerindianos en los pueblos amerindianos cuando llegaron aquí los españoles el oro estaba tirado en el río no es cual que siempre vale es producto de una relación social en el sentido digamos este histórica no pero vamos a empezar y ahora también a dialogar con Marx aparte de una relación histórica es una relación cultural no solamente histórica el oro y la plata no son dinero en sí y para sí ahora ¿por qué eso no es así? ¿no? entonces empieza toda la explicación de lo que es yo podría hacer eso entonces ahora me voy a saltar a la página 179 el segundo paso por lo demás en la determinación de la relación monetaria desarrollada hasta aquí en estado puro y haciendo abstracción de relaciones productivas más desarrolladas en las relaciones monetarias decíamos en los mundos de la vida en los cuales ya hay dinero aparece el dinero pero todavía no capitalista eso quiere decir una relación monetaria o sea en las sociedades medievales había dinero ¿no? en Roma en Grecia había dinero pero todavía no es capitalista todas las contradicciones inmanentes de la sociedad burguesa parecen borradas ¿no? parece que no existieron esto se convierte en refugio de la democracia burguesa entonces la la economía política clásica hace un recurso o recurse a la historia a este tipo de historia para mostrar que la relación con el dinero no es una relación solamente de la capital sino que es una relación humana ¿no? entonces dice esto se convierte en refugio de la democracia burguesa y más aún de los economistas burgueses para me estoy saltando el paréntesis para hacer la apología de las relaciones económicas existentes ¿no? para hacer aparecer que el dinero no es tan malo como se dice por decir porque cuando está surgiendo el capitalismo ya se ve el problema con el dinero y entonces por eso es que se le achaca muchas cosas al dinero se maldice el dinero etcétera etcétera ¿no? una vez leí de que en antes de Semana Santa había la costumbre en algunas ciudades este medievales todavía digamos hasta el siglo XVI inclusive principios del siglo XVII en las cuales por decir digamos ¿no? Semana Santa empieza el miércoles o jueves el jueves ¿no? bueno entonces lunes o martes por decir los creyentes iban a las bolsas de valor o los bancos a azotar a los banqueros ¿no? había la CUT porque el punto de la cristianismo hizo eso que azotaba castigaba o latigaba a los banqueros y todavía la costumbre es ir a la Iza y por eso se daba el negocio etcétera etcétera ¿no? ¿por qué? porque el problema es el dinero por decir ¿no? entonces bueno ese problema existió etcétera etcétera pero aquí el problema en Marx es mostrar ahora cómo es decir cuál es la diferencia entre el dinero capitalista y el dinero no capitalista es ese problema no es lo mismo ¿no? o sea antes del capitalismo existía dinero pero no era lo mismo no 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 este Marx va a ¿cómo se llama? argumentar en ese sentido ¿no? para que haya capital ¿qué tiene que haber? ¿no? y en este caso para que haya dinero capitalista ¿qué tiene que haber? ¿no? o sea la primera respuesta es capitalismo bueno ahora ¿qué quiere decir eso? ¿no? ¿qué significa eso? ¿no? si digamos así en cortito ¿no? un mundo de la vida en el cual no solamente hay este trabajo asalariado sino que hay trabajo antes también no hubo trabajo asalariado sino que hay trabajo asalariado no por una casualidad sino por necesidad en el sentido de que si no me vendo a mí mismo o sea estoy obligado no estoy en condiciones libres de elegir ¿me empleo como 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 trabajador o no? o sea no sino que si no hago eso me muero de hambre así así de simple estoy obligado si no así tiene que haber ese tipo de pero no solamente eso más adelante voy poniendo yo voy a ir acotando hasta lo que dice agregando no es un problema solamente social es social si es un problema histórico si pero no solamente eso también un problema cultural en qué sentido es un problema cultural antes no había capitalismo porque ninguna cultura o civilización se le ocurrió concebir a la naturaleza como mercancía y ni siquiera el trabajo humano aún en el esclavismo entonces cuando el capitalismo produce esa realidad entonces puede existir el dinero capitalista y o el capital entonces Marx dice esa es la especificidad pero no llega a esto que estamos llevando nosotros condición de posibilidad para que exista la mercancía para que existe la mercancía capitalista como mercancía capitalista es que la naturaleza sea concebida como objeto de lo contrario sería imposible entonces está haciendo ese rastreo y hay que hacer ese rastreo del modo más finito posible para ver cómo es que podríamos producir otro tipo de relación económica que no contenga este tipo de perversiones de tal modo que podamos ¿no? va a haber mercado en el futuro va a haber mercado va a haber trabajo asalariado va a haber trabajo asalariado pero no de este tipo ¿se entiende? una cosa es que por decir digamos yo haga trabajar a gente y le pague el salario justo otra cosa distinta es que yo explote la tierra sin retribuir a la tierra absolutamente nero y otra cosa es lo que hacen los colos originarios ¿no? no explotan a la tierra trabajan la tierra pero a la tierra siempre le van distribuyendo desde el principio hasta el final a cada momento ¿si se entiende? ¿no? o sea se va a salir trabajando la tierra ¿si? va a salir la bien de trabajo asalariado si pero ya no las condiciones en las cuales se da el capitalismo ¿si se entiende? ¿no? entonces para no caer en las ilusiones ni del socialismo utópico ni del socialismo científico porque el socialismo científico es tan utópico como el socialismo utópico porque no tome en cuenta en última instancia estas estas minucias que parecen meras minucias pero que son como se llama datos fundamentales a partir de los cuales podemos hacer los otro tipo dos de construcción ¿no? antes del capital ¿existe acumulación de dinero? sí en el capitalismo ¿convivimos con la acumulación de dinero? sí estoy diciendo convivimos pero eso no es capital convivimos o existimos esta política digamos tú tienes ahorita cien mil pesos ¿no? ¿qué haces con los cien mil pesos? si sabes que el banco es un ladrón no te lo puedes poner debajo del colchón ¿no? y ahorita mucha gente está optando por eso es mejor guardar debajo del colchón que meterlo al banco porque ya hay experiencias en las cuales el banco se puede desaparecer digo lo puedes desaparecer ¿no? y no se hace cargo ni es responsable de tus ausritos ese es digamos el modelo neoliberal que está llevado hasta sus últimas consecuencias pero a su vez ese dinerito debajo del colchón coexiste con el capital ¿no? o sea hay muchas doñitas ¿no? que guardan su dinerito debajo del colchón ¿no? y juntan de tal modo de que cuando tienen adicto se compran un costito una casita un tesenito lo que sea o sea por eso digo convivimos ¿no? pero eso es totalmente distinto al capital ojo ese tipo de cosas hay que saber distinguir entonces esto se convierte en refugio de la democracia burguesa y más aún de los economistas burgueses todas las contradicciones y emanentes de la sociedad burguesa parecen morales y ahora bueno mi comentario ¿no? ahora la defensa del individuo es el refugio de los modernos para hacer apología de la modernidad de marxistas doctores han hecho su doctorado en economía marxista bien liberales defendiendo al individuo al individuo libero son marxistas y dan catedral de marx y en posgrado y no voy a decir dónde ahora estoy más abajo los individuos sus sujetos entre los cuales transcurren este proceso se determinan sencillamente como intercambiantes no existe absolutamente ninguna diferencia entre ellos o sea mercancía dinero dinero mercancía más abajo cada sujeto es un intercambiante esto es tiene con el otro la misma relación social que este tiene con él les relaciono en tanto intercambiante considerado como sujeto del intercambio sus relaciones pues la de igualdad entonces marx ya está haciendo aquí una crítica del contenido ideológico del concepto de igualdad de la revolución de la revolución francesa totalmente ideologizado vuelvo a leer cada sujeto es un intercambiante esto es tiene con el otro la misma relación social que este tiene con él eso es este tipo de relación aparece objetivamente en la realidad considerado como sujeto del intercambio su relación es pues la de igualdad aparece como igual viene la ciencia política ¿no? en este caso este el liberalismo formaliza eso y dice todos los seres humanos somos iguales pero el contenido es este el contenido que está presupuesto es este ¿si se entiende? la igualdad formal y ese es el contenido hoy de la política ese es el contenido hoy de la democracia por eso la democracia es otro de los fetiches y otro de los tótem gracias a los cuales estamos dispuestos a sacrificar vidas humanas eso es lo que hace Estados Unidos cuando va a invadir ¿cómo se llama? Irak, Libia, Afganistán es en defensa de la democracia y mucha gente está de acuerdo especialmente en el primer mundo y ojo gente de izquierda ¿si se entiende? compañeros ahora pon aquí el ejemplo ¿no? bueno y si un individuo trampea en algo a otro digamos como los del PRI dice eso aparece solamente como como astucia natural o como arte de persuasión etcétera etcétera en suma solo a la pura superioridad individual de un individuo sobre el otro pero eso en absoluto es digamos la normalidad en este sentido hay tres estoy en la página 180 tres elementos formalmente diferentes gracias a los cuales se puede entender esto por un lado los sujetos de la relación del intercambio por otro lado los objetos del intercambio y finalmente el propio acto del intercambio ¿no? como Marx finito va va mostrando todo esto poquito más abajo los equivalentes constituyen la objetivación de un sujeto para el otro vale decir que estos valen igual y se confirman en el acto del intercambio como equivalentes y al mismo tiempo como indiferentes entre sí por un lado son iguales pero por otro lado indiferentes ¿sí se entiende? o sea para ser igual que los demás tengo que ser indiferentes pero eso que aparece en la relación intersubjetiva se da primero en la relación material y por la repetición subjetivo eso ¿no? y la forma como aparece en el individualismo moderno es que eres libre cuanto menos dependes de los demás ¿listo? ¿no? o sea tienes que ser indiferente ¿no? en última instancia no te enamores de nada ni de nadie porque te vas a ligar más abajo existen unos para los otros solo como sujetos de igual valor como poseedores de equivalentes ¿no? mercancía dinero y al mismo tiempo que equivalentes son indiferentes entre sí no hay diferentes entre sí quiere decir no hay relación de dependencia sino de indiferencia tengo que ser indiferente tengo que ser indiferente y la formalización de eso el sujeto moderno con la naturaleza debe ser igual indiferente ¿no? entonces ¿cómo se el dolor que el árbol sufre? ¿cómo el árbol sufre? si el árbol sufre no voy a cortar el árbol ¿no? si el árbol es pero objeto pues puedo talar un bosque ¿sí se entiende? tengo que ser indiferente o sea el sujeto moderno es por constitución indiferente por eso puede no dolarse frente al mal ajeno inclusive hacer abstracción de su propio dolor ¿sí se entiende? o sea puedo es como aparece en algunas canciones ¿no? puedo matar el amor que hay en mi corazón por ti ¿no? o sea yo mismo puedo hacer eso ¿no? o sea voy a ser indiferente de ese sentimiento que tengo al final como individuos que respiran la vinculación que se crea entre los dos es meramente la de cuerpos naturales no la de personas cuerpos naturales aquí hay que decir entre cosas ya no ya no entre personas ¿no? y aquí la necesidad solamente es la necesidad de intercambio y para ser tenemos que ser intercambiantes ¿no? sujetos de la relación de intercambio con objetos del intercambio y este realizar eso en el acto del intercambio ¿no? de lo contrario no tiene sentido poquito más abajo por consiguiente ambos individuos no son indiferentes uno para el otro sino que se integran se necesitan recíprocamente o sea sigue mostrando Marx que aún así a pesar de las relaciones de indiferencia hay una dependencia el individuo B al objetivarse la mercancía constituye una necesidad para el individuo A y viceversa entonces supuestamente lo que funciona es la indiferencia pero en realidad es la dependencia la relación que se establece entre ellos no solo es de igualdad sino social social aquí quiere decir es de dominio es relación de dominio aparece como igualdad pero el contenido es de dominio y esto no es todo es un poquito más abajo ello demuestra que cada uno trasciende como ser humano aquí dice como hombre su propia necesidad particular y que se conducen entre sí como seres humanos que son conscientes de pertenecer a una especie común o sea quiera que no quiera aunque yo quiera negarlo como contenido en el acto de el intercambio hay un intercambio de humanidad de lo contrario sería una relación meramente mecánica pero hasta la relación meramente mecánica necesita un operador humano para que se realice la operación mecánica ¿si se entiende? esto sobre esto ¿cómo se llama? se reflexiona mucho Jinkielama en el sentido de que la computación o la cibernética es el desarrollo como acumulación de trabajo vivo de trabajo humano ¿no? es posible que en este momento no exista el la persona que posibilita este tipo de relación pero digamos en el pasado existieron cualquier cantidad de seres humanos que produjeron relaciones de tal modo de que se pudiese producir esto o sea la relación totalmente neutral cibernética por decir es imposible sin todo esto es trabajo vivo acumulado ¿no? o sea que ahí tampoco se puede exigir todo esto me voy a saltar a la página 183 pero voy a leer desde la página 182 en realidad esta argumentación parte donde dice 156 ¿no? vale decir que el interés común ¿no? al cual como figura de la mano invisible se puse Adam Smith ¿no? entonces no es algo que se le puse a él a Adam Smith digamos como algo caído ¿no? porque evidentemente hay una relacionalidad que aparece en la circulación del mercado que no es explicada del todo por el por el modo como expone la economía política clásica entonces Marx está yendo más a lado ¿no? entonces por ahí digamos ¿no? uno va al mercado no sólo porque quiera comprar o vender sino que hay una intencionalidad presupuesta en el querer comprar y vender ¿no? si en el capitalista hay una intención de querer acumular mayor cantidad de capital o sea producir mayor cantidad de capital no todo el participante del mercado tiene ese tipo de intencionalidad y gracias a eso se puede de eso no llamar más el capital que es aquello que está presupuesto en última instancia que está encubierto y o negado por la circularidad del dinero y del capital a todo eso se está yendo más poco a poquito está yendo a rastrear todo aquello que está presupuesto entonces ¿qué es aquello que hay de común? por un lado desde la perspectiva del capitalista pero también desde la perspectiva de lo que niega el capital lo que aparece como móvil del acto conjunto es ciertamente reconocido por ambas partes como un hecho pero en sí no es el móvil se produce por decirlo así a espaldas de los intereses particulares reflejados en sí mismos y contrapuesto el del uno al del otro a espaldas quiere decir bueno en última instancia aunque yo quiera ser qué sé yo aunque el sentido de mi vida sea parecer en las revistas de los ricos ¿cómo se llama? ¿esta es la revista de los ricos? Forbes 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 aunque ese sea el sentido de mi vida por decir detrás está que soy ser humano o sea ¿no? aunque yo conscientemente ese es el sentido de mi vida o si no digamos entre las pasarelas en Hollywood ese es el sentido de mi vida todo se concentra pero ese es el sentido de mi vida porque en última instancia soy ser humano en última instancia entonces en ese sentido está rastreando Marx según esto último el individuo a lo sumo puede consolarse pensando que la satisfacción de su antitético interés particular constituye precisamente la consumación de la antítesis superada esto es del interés general de la sociedad sería el punto de vista del observador más abajo se sabe y se reconoce también que el otro está ahí en la página 183 realiza del mismo modo su interés egoísta con lo cual ambos saben que el interés común radica únicamente en la dualidad multiplicidad autonomía multilateral multilateral e intercambio del interés egoísta o sea sigue exponiendo el modo como aparece entonces en este sentido el interés general es precisamente la generalidad de los intereses egoísticos es así como aparece esto es es el modo como es que argumenta la economía política y hasta el día de hoy y de esto es un ejemplo de los franceses quieres el bien común sé egoísta ¿no? te recuerdo una muchacha que se da filosofía pero no solamente se da filosofía organizó algunas reuniones de alumnos de luce en su casa o sea supuestamente comprometida este tipo de cosas que se da por eso se da un año a Francia vuelve ¿no? y vuelve así como que ya con el cerebro clavado en el sentido de que que bonito que interesante que bello que cada quien persiguiendo su propio egoísmo contribuye a la felicidad de todos que lindo que es eso ¿no? ¿se entiende? poco más abajo no solo se trata pues de que la libertad y la igualdad de esta forma de vida son respetadas en el intercambio basado en valores de cambio sino que el intercambio de valores de cambio es la base productiva real de toda igualdad y libertad aquí a la idea de igualdad y libertad está dando pal está haciendo ese es el contenido que está presupuesto en la revolución francesa por eso es bien vulguez pregunta ¿no? ¿por qué la izquierda especialmente en el siglo XX cantaba tanto como como el lema recitaba tanto como catecismo estos lemas a los cuales había arribado la revolución francesa libertad igualdad fraternidad ¿no? y el himno en el cual este cantan estos los franceses ¿no? comunistas socialistas tosquistas lo cantaban pero con un fervor con un socialismo pero no haces dando palo a eso si se entiende compañeros por eso son marxistas pre pre-capital o sea antes del capital digamos marxistas hasta hasta el manifiesto del partido comunista pero que la crítica que marja hace el punto de capital ¿no? estas como ideas puras igualdad y libertad ¿no? en el capital especialmente en el capítulo 23 le da palo a la idea de fraternidad por eso dice Duce más allá de la fraternidad está la solidaridad ¿no? o sea a los grandes lemas con los cuales ha surgido la izquierda igualdad fraternidad perdón igualdad libertad y libertad marx aquí está lo pago está diciendo de que son meramente formales estas como ideas puras o sea puras quiere decir sin contenido sin contenido material en ese sentido ingenuo del tipo de materialidad que están presuponiendo es una materialidad esclavizante son meras expresiones idealizadas de aquel al desarrollarse en relaciones jurídicas políticas y sociales ¿listo? la institucionalización de la igualdad de la libertad y la fraternidad burguesa que está vivita y coleando en todas las instituciones jurídicas de todos nuestros países ¿no? como idea ¿quién no aspiraría a la igualdad? ¿quién no aspiraría a la libertad? ¿quién no aspiraría a la fraternidad? libertad ¡ah! libertad ¡ah! todo el mundo gritando pero el problema es que ¿qué significa eso? ¿qué quiere decir eso? un poquito más abajo sigo en la página 83 en el primer párrafo esto de la mitad la igualdad y la libertad en este sentido constituyen precisamente lo contrario de la libertad de igualdad en el antiguo ¿y qué decir digamos de los pueblos originales? dos líneas más abajo la igualdad y la libertad presuponen relaciones de producción que aún no estaban realizadas en el mundo antiguo tampoco en la edad media ¿sí se entiende? cuando hablamos de la libertad no hablamos en general de la libertad como la inspiración humana el contenido no es el mismo en el mundo moderno es la libertad moderna y la igualdad moderna ¿no? que en última instancia son formas sofisticadas de sujeción por ello no es por eso es que un proceso de liberación no aspira a la libertad de los modernos para para aspirar a un proceso de liberación hay que liberarse del contenido del concepto de libertad de los modernos ese es el contenido que está detrás de mis reflexiones relativas sobre la reconstitución de el ser humano como sujeto y que los marxistas con conciencia liberal no han entendido son mis críticos más duros ¿cómo vas a hablar de que tenemos que sujetarnos que religarnos a la comunidad a otras cosas no hay que liberarse duro y duro con soña algunos yo escuchando y digo el liberalismo está libítico leando Dios mío y en gente bien izquierda o sea la idea de ser humano como individuo libre atraviesa el capitalismo el socialismo el comunismo el trotskismo el anarquismo etcétera ¿qué es lo que dicen de los anarquistas? los anarquistas son los más individualistas ¿perdón? es que es ingenuo no o sea la ingenuidad pero elevada al reino de los ciegos ¿y no se dan cuenta? ¿no se dan cuenta? en las bibliografías cuando muestran la relación entre Marx y Bakuni se puede ver eso ¿no? el colmo hacia donde conduce la idea liberal de el individuo moderno me salto está describiendo acá cómo es que el ser poseedor ya sea de la vacancia y o del dinero en el capitalismo produce un tipo de subjetividad me salto a la página 186 aquí la cosa ya está más interesante al final y todo otra vez ¿no? en el capitalismo si yo tengo dinero y si no tengo dinero y solamente tengo mercancía y solamente tengo mercancía quiere decir lo siguiente mi fuerza del trabajo o sea cuando lean la palabra mercancía acá no piensen en un producto digamos yo produzco esto no sino que piensen que no tengo nada más que mi propia fuerza de trabajo en eso piensen ¿no? entonces quien tiene dinero el tener dinero produce un tipo de subjetividad y el tener mercancía en el sentido solamente fuerza de trabajo produce un tipo de subjetividad y ambas se necesitan ¿no está en el capital precisamente quien produce la economía si es fuerza de trabajo esa sería una forma de hipostasiar una visión de la riqueza hacia un mundo de la vida que no presupone este tipo de relaciones digamos en el mundo moderno este tipo de salto es al vacío primero hay que hacer todas las mediaciones no el capital es el capitalismo y es la modernidad se acabó ¿no? o sea antes y o más allá no existe es posible que siga existiendo y va a seguir existiendo pero digamos de modos más este o mejor de modos menos impactantes porque así como ha aparecido poco a poco y se empezó a ir a día para que ahora digamos domina a toda la realidad su grado de dominación también se va a ir disminuyendo poco a poco o sea no va a desaparecer por decreto de la noche a la mañana no en ese sentido vale es posible que perdure cien años más cien cincuenta o cien años más quien sabe pero ya no como digamos la única tendencia posible entonces hay que saber ubicar y situar muy bien eso entonces cuando agarro yo categorías del presente y las aplico mecánicamente a otro tipo de seriedades normalmente se usa todo así ¿no? o sea hay que tener mucho cuidado de eso dice Marx no se ve por último que ya en la determinación simple del valor de cambio y del dinero el valor de cambio es la mercancía que se puede vender o que la mercancía con ese tipo de intencionalidad y el dinero se encuentra latente la antítesis entre el trabajo salarial y el capital y entonces aquí lo que cuando uno intenta entender es que las relaciones entre la mercancía y el dinero en tanto mercancía y dinero no se entiende muy bien el problema pero cuando uno intenta entender el problema de las relaciones entre mercancía y dinero en tanto el dinero es el capital y la mercancía es el trabajo humano ¿no? entonces hay que ponerse en esa en ese plan cuando tú te pones en ese plano y tienes de mejor modo el problema ¿no? porque una mercancía como mercancía no ha existido ¿no? se puede vender y es más hasta las doñitas hacen su mercancía la tortilla lo preparan desde el maíz siembran cultivan el maíz todos los ojos hay su mercancía por decir ¿no? pero esa es una cosa y otra cosa es que no tienes absolutamente nada y entonces tienes que vender a ti mismo por mercancía en este caso como fuerza de trabajo ¿sí se entiende? ¿no? el otro día estaba otra vez platicando con este señor con el peluquero que les dije que era un trampero un votante de trampo en México fíjese lo que decía y él es del pueblo ¿no? él decía nada hablando de esto del problema económico en México decía nada en México hay todo México hay todo por ejemplo uno tiene hambre va puede ir a la misma ¿no? siembra cosecha y tiene ¿no? en mi pueblo vacía esa gente cuando tiene hambre va y cosecha digo siembra cosecha ¿no? el maíz tiene ¿no? un frijol para vender todo eso aquí en México es feliz quien quiere y quien no es feliz es como él ¿no? porque aquí en México hay todo ¿no? entonces ¿desde qué punto de vista está hablando? ¿no? él nunca ha vivido la situación en la cual una persona o ser humano no tiene nada más que su fuerza de trabajo y eso es mínimamente la mitad de la población de México ¿si se entiende? compañeros ¿no? entonces quiero vivir quiero tener donde vivir comprar comida lo que sea pero si no tengo nada ¿cómo puedo adquirir lo que necesito para poder vivir? si no es vendiendo mi fuerza de trabajo a mejor postura desde empleado de Oxxo hasta lo que ustedes se puedan imaginar ¿si se entiende? o sea yo me veo obligado a eso porque no tengo de otra eso 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 produce un tipo de subjetividad es lo que está haciendo Max y si tengo dinero cualquier cantidad como para poder comprar fuerza de trabajo eso produce otro tipo de subjetividad digamos ustedes el grupo atracomulco y compañeros ¿no? fíjense entonces no se ve por último la economía política inclusive los socialistas franceses que ya en la determinación simple del valor de cambio de dinero se encuentra la tenta la antítesis entre el trabajo y el capital ya está ahí ¿no? toda esta sabiduría consiste pues en quedar atados a las relaciones económicas más simples las cuales consideradas aisladamente son abstracciones puras mientras que en la realidad se manifiestan más bien a través de las antítesis más profundas entonces ustedes quieren tener acceso a los medios y los bienes de consumo y no hay trabajo y no una semana no un mes no un año yo conocí gente que cuatro años no encontraban trabajo como vivían ¿no? y esto es gente del campo no gente que tiene licenciatura un cuate que había hecho su en historia del arte comisión honorífica lújica con cosas se enamoró y se casó ¿no? entonces bueno ¿cómo es el casado casa aparte quiere? ¿cómo dice el dicho? bueno pues estuvo equivocado cuatro años el primer año bueno va donde los primos donde los amigos ¿no? el segundo año no y la presión psicológica eso te destruye por dentro destruye las relaciones intersusjetivas ¿no? el centavito no tienes ni palmetro y así sucesivamente eso produce un tipo de exclusividad eso está bueno Marx por otro lado la página 187 queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas ¿no? en particular los franceses escultura después de Sartre en adelante bueno dicen que el marxismo de Sartre fue su marxismo porque era judío es posible ¿no? pero después de eso hasta el día de hoy queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas ¿cuántos socialistas hay hoy así? una tontería que no han realizado manos ¿no? o que leen un articulito ¿no? de marx sobre espinosa marx sobre espinosa entonces se dedican a esa a esa a esa a esa pontificación de la obra de marx dicen no si no se entiende esto no se entiende nada entonces el espinocismo de marx pero no han entendido el resto ni siquiera han entendido espinosa no saben a qué se está refiriendo espinosa cuando está escribiendo lo que está escribiendo o sea hay que conocer el judaísmo seafardita del tiempo de espinosa para poder entender lo que está diciendo espinosa pero como conocen eso en particular los franceses no sé por casualidad quienes procuran demostrar que el socialismo es la realización de las ideas de la sociedad burguesa claro agua está más claro algo no ve son palabras proféticas el masivo del siglo XX los izquierdistas del siglo XX son dice Hinkielander la modernidad en extremos quieren ser más modernos que los los burgueses más libres que los burgueses más individualistas que los son respetuosos el imperio de la ley moderna nombre no de la igualdad de la libertad no dar risa pues bueno por lo menos se puede 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 proclamados por la revolución francesa la revolución francesa dice este no recuerdo el nombre ha servido de modelo para todas las revoluciones modernas y por eso es que todas las revoluciones modernas han devenido en su contrario o sea de una forma de dominación otra forma de dominación porque la revolución francesa es revolución burguesa o sea todas las revoluciones que se han proletarias socialistas lo que ustedes quieren que se han inspirado en la revolución francesa al final han aspirado a ser modernos o sea dominadores siempre que decimos quieres ser modernos nunca te hay que dominar por otro lado que vuelvo a leer queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas ahora me salto a los paredes queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas según los cuales el intercambio el valor de cambio etcétera originariamente o ateniéndose a su concepto me salto de nuevo constituyen un sistema de libertad e igualdad para todos pero que han sido desnaturalizados por el dinero el capital etcétera etcétera no entiendes eso que voy a decir entonces yo pongo en mis en mis notas ¿no? o sea ahora aquí a propósito de esto que dice Marx ¿no? que el socialismo es la realización de las ideas de la sociedad burguesa ahora en el siglo XX el socialismo quiere realizar a la modernidad bien modernos ¿no? quieren realizar a la modernidad porque el capitalismo no pudo ¿no? ni lo va a hacer porque es explotador y supuestamente la modernidad no ¿no? por eso el extractivismo está intacto todos los gobiernos que ¿sí se entiende? ahora no es porque sean cabrones no es porque sean desgraciados ¿no? sino porque tienen ese tipo de lógica voy a voy a terminar con esto como de costumbre siempre el no es el tiempo con tiempo es la determinación que del tiempo ha producido la circularidad del dinero y del capital la que nos roba tiempo para reflexionar todo esto ya ¿no? para terminar dice ¿no? está hablando de Prudón y compañeros dice acaba de responder a lo siguiente el valor de cambio o más ajustadamente el sistema monetario es en los hechos el sistema de la igualdad y la libertad ¿no? o sea hay una correlación y o correspondencia las perturbaciones que se presentan en el desarrollo del sistema son perturbaciones inmanentes al mismo precisamente la realización de la igualdad y la libertad que se acreditan como desigualdad y carencia de libertad el deseo de que el valor de cambio no se desarrolle en capital o que el trabajo que produce valor de cambio no se vuelva trabajo asalariado es tan piadoso como estúpido o sea nosotros ya no vamos a seguir dentro del capital dentro de la modernidad es imposible la liberación no es fuerte no es fuerte yo no me siento dentro del capital entonces el problema es que tipo de igualdad que tipo de libertad ¿no? mi pregunta ¿no será que estamos presos de la libertad de los modernos? ¿si se entiende? estamos presos de las ideas puras ¿cómo nos liberamos de las ideas puras? hay que ver primero el tipo de conservación material que producen estas ideas puras para poder liberarnos de ellas ¿si se entiende? Marx sigue siendo duro sigue siendo actual ¿cuál que del siglo? no ¿se es el pensador del maestro? ¿qué metes con el maestro? aunque los 10 años los agotaran aquí con Marx bueno compañeros aquí nos quedamos nos vemos el próximo aplausos aplausos aplausos